Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Parate derechito Llegamos a los 14.000, 15.000 likes Yo creo que cuando estén viendo este video Nos llegamos ¿A cuánto? A 15.000 likes El turulo vino y no solamente vino el turulo Vino alguien no tan especial ¡Va para la confianza para el nivel de hoy! ¡Para! ¡Ya estoy cagado! ¿Quién pierde? Yo No, es vos ¡Epa! ¿Yo? Sí A lo largo del video vamos a estar haciendo dos drafts cada uno con su móvil ¿Quién haga el peor draft se va a comer el tortazo? Con esta señora Con esta señora Pero después ¿qué va a haber? Va a haber... No sé Otro food draft y quien lo pierda se va a comer otro tortazo ¡Otro! ¿Cuánta cantidad de likes necesitas vos para estar contento y con el turulo feliz? ¡14.000 likes y que revienten los comentarios de turulo! A ver quién, a ver cuánto dicen turulo, a ver cuánto dicen sega... Digan más turulo Yo ya elegí formación y estoy viendo los capitanes Yo también Empecemos a elegir tres jugadores y vemos cómo venimos Voy a elegir acá Yo voy a elegir un delantero Bien, los delanteros Ok, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo ya tengo los tres delanteros No quiero ver el tuyo ¿Por qué? No quiero ver el tuyo Mediocampistas a ver qué onda A ver, a ver, a ver, a ver... Te pido por favor un poquito más de suerte Te lo pido por el amor de Dios A mí no tengo un abuelo No quiero ver, eh, no quiero ver ¿Laki, lo parió? Yo ya tengo los tres delanteros y los tres mediocampistas ¿Venís bien? ¿Cómo venís del 1 al 10? 8 ¿Ocho? No, siguiente Bueno, yo 5 o 4, ojo Necesito un poco más de suerte Este... Bueno, bien Y a ver este Te pido por favor un poquito... Y voy a elegir el arquero Bueno, bien ¡Opalala! ¿11 titulares tenés? ¿Larquillo? ¿Eh? ¿Larquillo? No, pará, pará Del 1 al 10, ¿cómo venís? ¿Cómo querés que venís? 8 ¿8? ¿Otra vez? No, iba 7 o 8 No, yo creo que un 6 Vamos con los suplentes A ver qué onda Primer suplente a ver si tenemos un poquito más de suerte Yo ya agarro el portero Yo ya también lo tengo A ver acá Necesito algo de suerte Bien Este me sirve Pero ¿por qué me da tanta mierda? Creo que estoy levantando un poquito, eh La gente lo está viendo el mío Yo también A ver por acá No quiero arrancar con un tortazo Vamos por acá Estoy hasta los huevos, tío Te soy sincero, medio complicado estoy, eh Yo también ¿Sí? Sí, me falta nada A mí me queda la reserva ¿Cuántos te faltan a vos? A mí me quedan dos de la reserva A ver Estoy medio cagado No te voy a decir una cosa por otra Estoy medio cagado Porque estoy complicado con el tema química ¿Vos química tenés 100? Casi A ver ahí A mí me falta el último A mí me falta el último también La mano toda la vez 3, 2, 1 Ya A ver A ver A ver ¿Por qué me da tanta mierda? Voy a elegir este que es el que más tiene Rai, yo ya terminé No me gusta mucho la valoración que tengo Pero terminé ¿Vos cómo venís? Bien, ya terminé Del 1 al 10 ¿Nivel de confianza? 8 9 Subiste otro punto Yo un 7 Un 7 A ver Veo tu cara y veo que tenés un poco de nervios ¿Puedes saber? ¡Aaah! Mi valoración Es de 104 ¡Cuánto! ¡Dale! 184 ¡Vamos! ¿En serio? ¡Sí! ¡87! ¡No! ¿En serio? ¡No! A ver No, no, no Pero no tenés 100 de química ¡No sé! A ver A ver No, no Finalizamos lo de los dos Finalizar A ver cuánto te da A mí me da 184 Ahí lo está viendo la gente A verlo vos Repase ¿En serio? ¡Sí! A ver Ahí está 184 El Turulo también con Messi y Totti Muy buen equipo Tortazo los dos Esto no lo dijimos Me pido yo Tortazo los dos Empezamos, ¿eh? Empezamos yo te doy el primero No Agarré en tu mano Y yo te doy en mi mano ¿Va? Pará Pero despacito, ¿eh? Despacito ¿Voy yo? Bueno ¿Va? Vale 3, 2, 1 Ya ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está rica Está rica, viste Bueno Y se viene la final, ¿eh? ¡Mierda! No nos podemos limpiar la cara, tío No, también No, también Se me está complicando con la crema Se me está chorreando todo, boludo Dale, seguimos ¿Capitanes estás? ¡Sí! Abaquemos Primero acá A ver A ver si puedo meter algo mejor Vamos que se puede No, ni hablar Meto acá a ver vamos a la h ojo que está tomando otro color turulo este y en serio un poquito y un poquito a ver el lateral que me sale 79 no no vengo tan mal vos como venis? te limpiaste? no te digo como es? yo voy 84 77 85 89 opa la la bien con este me encanta este ojo que estoy teniendo muy buenos jugadores yo que valoración tan de mierda en serio? si bien este por este bien este por este bien necesito algo más de premio un poquito arriba vamos a elegir acá a ver eh me tengo fe metí opa la la a ver a ver a ver ojo turulo ojo eh no me quedan dos enviar rey ok a ver acá eh te limpiaste ahí un poco no 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 yo estoy complicado rey tengo miedo de lo que puedas llegar a tener vos y ahora yo empiezo con la valoración 85 la valoración la que lo parió yo tengo 8 si 84 valoración yo química vos vos no No, no, vos. Pero yo soy más grande. ¿Y? Tenés razón. ¡97! ¡Vamos! ¡7! ¡Gale! ¡Mirá! ¡Mirá el equipazo! ¡Hulis! ¡Hulis y Maldivis! No, no, no. Terrible. Terrible 185, macho. ¿Vieron el tridente? Firmino, Mané y Oshalá. El mío me cagó. Me cagó un extremo por allá. Y tampoco tuve un gran equipo. Ahora me viene la parte que más me gusta del vídeo. ¡Pará, galudo! ¡El teclado! ¡Mirá tenés el plato! ¡Pará! ¡Pará! Pero, pero, ¿todo esto? ¡Sí! Tranquilo, el equipo, esto... ¿Sabés por qué, para decir? Porque no estoy en una consola. Bueno... ¿Sabés qué? ¿Qué? ¡La consola no está en esto! ¡Jajaja! ¡Qué me pasa! ¡Mal! Listo, listo. No sé, eh... Yo me tengo que limpiar porque vos... ¡Cumplimos! 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 Todos los que no están suscritos, se suscriben. Y esto lo hago por Instagram. ¡El teclado! ¡Cumplimos! 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 Explosión o